¿Qué estás haciendo aquí? Viene por el auto y las llaves de su casa ¿Estás loco? Si dañas el auto de este negro, ¿te matarán? No le haré nada Escucha, solo llámame antes de que salgan Yo lo devolveré y nos veremos en el club Ah no, mi hermano Consigue la tuya ¡Rabón! ¡Ayúdame!